qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto moneda gente hoy venimos con un vídeo bastante espectacular ya que es un proyecto que realmente se está hablando muchísimo en la habla inglesa pero muchas veces esa información no nos llega a lo de habla hispana y nos perdemos de grandes oportunidades simplemente a veces por no saber el idioma inglés más sin embargo yo lo pude conocer por alguien que me lo recomendó gracias a las personas que me recomiendan vídeos y hoy se los traigo ustedes también quiero recordarles que con el link que le voy a dejar en la descripción del vídeo también tienen la oportunidad de ganar 10 rebuto token totalmente gratis simplemente registrándose con mi link y bueno el proyecto que vamos a hablar hoy se llama helio es el internet de las cosas o así lo dicen ellos dicen que es una revolución inalámbrica y yo realmente lo creo así bueno tal vez en latino américa no pero en eeuu si se utilizan mucho internet de las cosas como de las cosas por ejemplo las neveras tienen internet los collares de los perritos tienen internet los parqueaderos algunos donde se colocan las monedas y esto en eeuu tienen internet así que ellos plantean utilizar unos aparatitos que vamos a colocar en nuestro router brindarle internet a las cosas y nos van a dar una ganancia vamos a ver un ejemplo de cuánto gana una persona en eeuu cuántas personas hay utilizando esta tecnología acá en latinoamérica y qué oportunidades hay de negocio para esto y bueno nos damos cuenta que eeuu está totalmente repleto de esta tecnología y hay un aparatito de eso en casi todas partes en europa también es exactamente igual pero en latinoamérica lamentablemente estamos muy atrasados y no se conoce mucho esto y por eso quiero compartírselo a ustedes porque nos estamos perdiendo de algo realmente muy innovador y que podría generar muy buen beneficio también vamos a ver cuánto está ganando una persona en eeuu gracias a todo esto si nos damos cuenta el día de hoy esta persona acaba de ganar 3.8 81 hnt que sería la moneda que nos dan por nosotros compartir nuestra internet sólo el día de hoy y esta persona acaba de ganar 51 dólares sólo el día de hoy y si nos damos cuenta al mes esta persona en los últimos 30 días se ha ganado 204 helium eso equivaldría a 2.761 dólares eso quiere decir que la persona se ganó al mes simplemente por compartir su internet a las cosas se ganó 2.761 dólares o sea es una oportunidad bastante grande que tal vez en latinoamérica no los estamos perdiendo como ya había dicho antes y podría ser algo muy espectacular a futuro si en latinoamérica se implementan esto realmente y bueno vemos que hay de estos aparatitos algunos en colombia algunos en brasil y unos en buenos aires vemos que en chile no hay en perú ni ecuador venezuela tampoco y uruguay tampoco y muchos de los países de latinoamérica no hay nos damos cuenta que en méxico hay algunos no están tan atrasados sin embargo también les falta mucho y bueno vemos que las islas hay unos cuantos en san juan santo domingo y obviamente eeuu está tu alma totalmente repleto vemos un poquito más sobre el proyecto nos damos cuenta también en que muchas revistas importantes están hablando de esto en estados unidos en inglés y ahí es donde perdemos nosotros nuestras oportunidades y bueno el único problema debido de este proyecto es que al ver que está generando tantas ganancias estos aparatitos que son los que se utilizan para minar podría decirse están agotados entonces difícil conseguirlo y en eeuu los están comprando por montón pero si consigues que en latinoamérica una persona un inversionista pueda conseguir comprar unos cuantos de estos podría ser muy buen dinero sin embargo los estadounidenses nos están pasando por encima sin embargo yo sé que va a llegar un momento donde vamos a poder obtener estos aparatos más fácilmente ellos nos dicen una nueva forma de extraer el cripto moneda al implementar un dispositivo simple en su hogar u oficina puede promocionar proporcionar a su ciudad millas de cobertura de red de bajo consumo para miles de millones de dispositivos y ganar una nueva cripto moneda espectacular esto sea realmente es algo que puede cambiar el rumbo del internet así que no solamente se puede invertir en él en comprar el aparato si también sino también en la moneda porque la moneda ya la número 86 en el market cap y ya mucha gente está invirtiendo en esta moneda realmente tiene un gran futuro esta moneda y seguramente le parará muchas cosas buenas por cómo va aquí nos dice cómo usar también con actividad masiva descentralizada bueno el helio es utilizado por estas empresas utilizan él la tecnología está y seguramente cada vez se van a unir más a este proyecto prueba de cobertura seguramente también ahora están dando mucho porque obviamente tal vez no hay tantas personas conectadas a esta red red o el precio de la moneda pero seguramente a futuro van a dar mucho menos lo mismo que pasó con bitcoin hace muchos años bitcoin le daban súper poco pero ahora un bitcoin vale mucho dinero y pienso que esta tecnología va a ser exactamente igual claro no creo que suba tanto como bitcoin porque cada bitcoin es algo excepcional pero seguramente va a subir muchísimo al momento que más personas la conozcan podemos ver cuántos inversores hay cantidad de empresas importantes y bueno si les gustase que siguiese hablando de este proyecto de este aparato cuánto vale cuánto se puede generar en latinoamérica y todo este tipo de cosas colócalo en los comentarios y yo con mucho gusto seguiré hablando de este proyecto llamado helio pero les haya gustado este vídeo denle like suscríbanse y no olviden unirse a nuestro canal de telegram donde nos ayudamos y conocemos tantos proyectos como estos a un próximo vídeo gente y